Hola, ¿cómo estás? El día de hoy voy a mostrarte cómo funciona el trading, qué es, si nuestro dinero está seguro y si realmente es cierto todo lo que encontramos por internet. Mi nombre es Jean-Pierre Saavedra, soy uno de los docentes de la escuela de Bulls Advisor que te está trayendo esta clase gratuita y vamos a aprender juntos cómo funciona esto para que puedas tener una información que realmente sí sirva y puedas utilizar desde ya. ¿Qué es trading? Realmente somos traders, somos los comerciantes. Entendiendo esta parte básica de la traducción, entiendes que esto de comercio y comerciantes, vas a entender cómo es que se gana dinero y qué cosa no es el trading. En primer lugar, el trading no tiene nada que ver con eso de traer personas, ¿ok? Trading no tiene nada que ver con eso, no es que tengas que traer a dos personas, que esas otras dos personas tengan que traer a otras dos, no. Estas pirámides multiniveles o redes de mercadeo no es trading, ¿ok? No tiene nada que ver con vender suplementos, tener que vender bebidas energéticas, no. Trading no tiene nada que ver con eso. El trading es poder comprar y vender, eso es el comercio por internet. Vamos a seguir explicándote a detalle. Entonces, mira, ya entendiendo que el trading viene a ser un comercio, la pregunta siguiente es, oye, ¿cómo gano dinero? ¿Cómo gana dinero un comerciante? Pues mira, esto es algo muy sencillo porque a veces las preguntas comunes suelen ser, Oye, Jean-Pierre, ¿cuánto dinero es que yo puedo ganar en el trading, no? ¿Cuánto necesito para iniciar? Y mil preguntas más. Pues mira, voy a responderte esto de una manera muy sencilla, ¿ok? Responderte esto de una manera muy sencilla. Para empezar, un comerciante, el de tu ciudad, el que vende fruta, que vende ropa interior, calzado, muebles, ¿cómo gana dinero? Pues sea el producto que comercie o el servicio que comercie, la idea es comprarlo aquí barato para poder, el precio al subir, venderlo más caro. Por ejemplo, si tú vendes zapatos a 10, compras zapatos a 10 dólares, tu objetivo es que esos zapatos los puedas vender, ¿a cuánto? A lo que tú puedas, a lo que el mercado esté dispuesto a comprar. Y lo vendas, imagínate, a 40 dólares. ¿Cuánto es tu ganancia? 30 dólares. Pero, ¿qué sucede si otro comerciante que también compra esos zapatos a 10 dólares, lo que está haciendo es venderlo a 20 dólares? Porque quizá en el lugar donde se encuentra, no hay muchas personas, tiene que venderlo más barato. Él está ganando 10 dólares, mientras otro está ganando 40 dólares. Si te das cuenta, no hay una ganancia fija. No es que yo te pueda decir, vas a ganar 10 dólares diarios, 100 dólares mensuales. No. Esto es variable. Tiene que ver con la habilidad de tú, como comerciante, qué tan caro puedes llegar a vender tu producto, o qué tan barato puedes venir a comprarlo. Lo que aquí sí es muy importante que entiendas, es que dependiendo de tu inversión, vas a ganar mucho dinero. Porque aquí la persona está comprando un zapato y lo vende a 40. Pero imagínate que pueda tener la capacidad de comprar 10 zapatos que está invirtiendo 100 dólares, ya no está ganando 40, está ganando 400 dólares. Y eso imagínate que lo vendió en un día. Imagínate que en vez de 100 invirtió 1.000, está ganando 4.000 dólares. Estás entendiendo un poquito el panorama, ¿verdad? Es como si yo te dijera en este aspecto, tú me preguntaras, oye, Jean-Pierre, ¿y cuánto dinero puedo ganar en eso de la comida, en eso de los restaurantes? Pues hermano, mira, para empezar, tú conoces a alguien por tu ciudad que tiene un restaurante pequeño, ¿verdad? Que tiene un restaurante pequeño y vende poco, pocos platos y a las justas le alcanza para su estilo de vida y se levantan temprano y vienen, tienen años vendiendo comida y no tienen algo grande o algo constituido. Y luego está otra persona que también tiene su restaurante, pero tiene una cadena de restaurantes, tiene una camioneta, tiene un montón de plata y vende un montón de comida. Los dos se dedican a ese rubro. Pero la pregunta aquí no es, ¿qué tan bueno es el negocio? Y la pregunta es, ¿qué tan bueno o qué tanto sabes tú? Aquí en el trading es exactamente lo mismo. Entonces, entendiendo este concepto de manera sencilla y clara, venimos a tener lo siguiente. ¿Qué es? ¿Qué podemos comerciar? ¿Qué es lo que podemos comprar y vender? Pues para empezar, aquí en el trading financiero, porque ya entendimos que trading es un comercio en global, ¿ok? Pero específicamente nosotros hacemos trading financiero. ¿Qué es esto? Productos financieros. Jean-Pierre, ¿cómo funciona esto? Pues te voy a enseñar cuáles son los principales mercados. Mira, así como cuando tú vas al mercado de tu casa y encuentras el área de verduras, el área de frutas, ¿ok? Como puedes encontrar el área de lácteos y diferentes secciones dentro del mercado, aquí también tenemos diferentes secciones, diferentes mercados financieros. Como por ejemplo, en primer lugar tenemos el que estoy señalando en este momento, que es la bolsa de valores. La bolsa de valores te va a permitir aquí al ingresar, comprar y vender, porque recuerda que esto es un comercio, empresas, ¿ok? ¿Alguna vez has pensado, oye, yo quiero invertir en Facebook, quiero invertir en Amazon, quiero invertir en Google? ¿Te imaginas? ¿Alguna vez has querido invertir en esas empresas para ganar a largo plazo? Pues lo vas a hacer aquí, en la empresa, en la sección bolsa de valores. Luego tienes el otro mercado, que es el mercado de divisas. Esto es un poco más sencillo. ¿Cómo crees o qué producto crees que es el que vas a comprar y vender en el mercado de divisas? Obviamente el de monedas. Así funciona, euro, libra y yen. Todas las monedas en el mundo, aquí puedes comprarlas barato, vender carlo o viceversa. Luego tienes el mercado de materias primas. Como ves en la foto, aquí tú, si tú quieres, ¡wow! Yo he escuchado que el petróleo ha bajado un montón y creo que es buen momento para comprar petróleo a largo plazo, ¿no? Listo, tienes aquí. Aquí puedes comprar y vender petróleo. Metal es precioso. ¿Has querido alguna vez invertir en oro, plata, platino, cobre? Aquí puedes hacerlo. Luego tienes el mercado de futuros. Esto ya es un tema un poco más complejo de explicar, pero para hacerlo sencillo, vas a comprar y vender los contratos que hay entre una empresa y un proveedor. ¿Y el mercado de criptomonedas? ¿Alguna vez has querido invertir en Bitcoin, Ethereum o cualquier otras criptomonedas que están sonando actualmente en este mercado lo puedes hacer? Ahora, ya entendiendo cuáles, que hay varios mercados y qué cosas son las que puedes comprar y vender, la pregunta común es, oye, Jean-Pierre, ¿qué mercado me recomiendas? Pues la verdad, todos, en todos puedes ganar mucho, mucho dinero según la oportunidad y oportunidades hay todos los días en el mercado. Lo que tú puedes preguntarte es, oye, ¿pero y cómo es eso? Lo que sucede es que, mira, tienes que entender cómo te vas a educar. Tú tienes que entender cómo funciona esto. Aquí, nosotros, por lo menos en la escuela Bursa Advisor, que le enseñamos a nuestros alumnos, les enseñamos a leer. Imagínate, cada esto es un idioma, ¿ok? Si tú apenas estás aprendiendo a leer o a escribir, ni de balas vas a ir a estudiar de frente inglés, francés, chino. No vas a poder, al menos domina un idioma primero para poder irte a otro. Así que en este momento tú no puedes intentar operar en todos, operar en uno si ni siquiera estás aprendiendo a leer la acción del precio. ¿Qué es la acción del precio? Mira, mira lo que tengo aquí. ¿Ves todos estos gráficos, estas líneas que en este instante te pueden confundir un poco? Esto es lo que tienes que aprender a leer. Aquí, por ejemplo, aquí he ganado $1,700 dólares porque compré aquí, el precio subió y vendí aquí. Todo esto está explicado en nuestro Instagram, en nuestro YouTube, todas las ganancias diarias que siempre colocamos, así que puedes ir a seguirnos. Entonces, si ni siquiera sabes leer esto, que es lo que vas a encontrar en todos los mercados, pues, peor aún, vas a intentar destacar en uno. A nuestros alumnos lo que les enseñamos es aprender a leer esto de tal forma que puedan invertir en el mercado que se les pegue la gana. Tenemos varios alumnos que ya están teniendo ganancias en diferentes mercados, como índices sintéticos, criptomonedas, acciones, Forex, que es el que más se centran, y el que más recomiendo para Latinoamérica si es que estás iniciando por el tema de horario. Entonces, haciendo un pequeño resumen, ya sabes qué es trading, es comercio. No tiene nada que ver con que te estén trayendo, traer personas, te estén diciendo para vender algún suplemento. Y ahora, en esta etapa, hay personas que te están llamando para ofrecerte, quizá que tú inviertas con alguien, te están diciendo, oye, te vamos a poner un asesor, o estás viendo publicidades, ¿verdad? Que te dicen, wow, vas a ganar, mira, el Ferrari rojo, vas a ganar desde 5 dólares, vas a ganar un montón de dinero un par de semanas. Y hay tantas cosas que, ¿sabes cuál es el objetivo? Es que tú puedas depositar tu dinero, pero recuerda que no tienes experiencia. Esto es como conducir un carro. Si tú, ok, vas a conducir un carro, pero no sabes conducir, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a chocar y probablemente vas a tener un accidente fatal. Aquí es lo mismo, si tú no sabes poder leer el precio, ¿qué crees que va a pasar? Vas a perder todo tu dinero, todo tu dinero. Y lo peor, lo peor, chicos, es que mira, si nosotros nos vamos a YouTube, vamos a ver cualquiera de los videos, aquí, si quieres continuar y seguir educándote, aquí tenemos mucho contenido, ¿ok? Muchísimo contenido. Si yo selecciono cualquiera de los videos, por ejemplo, aquí donde hablo de las ganancias que tuvimos haciendo trading solo en el oro, nos va a aparecer demasiadas publicidades. Mira, etoro. Y tú puedes decir, esto es fácil. Etoro, por ejemplo, es un broker confiable, pero sus comisiones son muy caras. Pero hay otras publicidades que no son confiables y tú estás pensando invertir ahí. Si realmente quieres que pueda ayudarte, tienes dudas, te han dicho que inviertas en un broker, te han dicho probablemente que inviertas en tal criptomoneda, estás entrando en IQ Option, opciones binarias, o simplemente te han dicho que deposites y que te van a dar mucho dinero al final de tantos meses o que te van a haber prometido tanto porcentaje. Oye, ten mucho cuidado que estás entrando en un mundo que tú no conoces. Si quieres que pueda ayudarte, puedes comunicarte al WhatsApp de la descripción que se encuentra en la parte de abajo, que es uno de los tantos WhatsApp de atención que hay de la escuela para poder ayudarte y poder asesorarte. O si quieres que podamos brindarte más clases gratuitas, pues ya sabes, comunícate ahí y revise el resto de contenido que tenemos en YouTube. Estamos para ayudarte. No te olvides de suscribirte y seguir a Bursa Advisor, que el objetivo aquí es que no pierdas dinero de manera boba, de manera estúpida. Porque yo lo hice en algún momento, yo también perdí mi plata por iniciar en el trading sin conocer. Pero ya en estos seis años puedo darte muchos consejos. Y ya que en este momento ya vivo del trading. ¡Suscríbete al canal!